Y ahora vamos a ver un easter egg que nos ha dejado Apple en un vídeo promocional suyo, aunque parezca mentira, también nos van dejando pequeñas curiosidades para todos aquellos que son fans y están muy atentos a lo que hace la marca. Concretamente es un vídeo donde se hacía un resumen de lo que había presentado Apple en septiembre de 2019 y concretamente aquí cuando habla de los iPad, si nos fijamos en el minuto 1.24, os voy a dejar el vídeo en la descripción del vídeo para que podáis verlo y para que lo podáis comprobar vosotros mismos. Si lo paramos allí veremos que nos sale un pantallazo azul haciendo una burla a los PC y aquí nos dice lo siguiente. Esto es solo un pensamiento, pero podría ser bueno tener algún tipo de mensaje de huevo de pascua aquí para los fanáticos de Apple que detendrán el vídeo. Y además de este mensaje que ponen aquí nos dejan otro mensaje en binario que dice lo siguiente. Si te has tomado el tiempo de traducirlo, te queremos.